Hoy en TV Perú Deportes Nueva Generación En estudio conversaremos con Hernán Viera, destacado pesista que nos representó en Juegos Olímpicos y actual récord nacional en la categoría de 105 kilos, un auténtico ejemplo de superación a través del deporte Conoce a los chicos de las selecciones sub-11 y sub-13 de tenis de mesa que obtuvieron 17 medallas en el campeonato latinoamericano, superando a potencias como Brasil y México Nuestros deportistas de tiro, Nicolás Pacheco y Alessandro de Sousa, revalidan su nivel internacional en una exigente competencia Así comienza TV Perú Deportes Nueva Generación Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos de TV Perú Deportes Nueva Generación? Como siempre, un gusto estar con ustedes Nos reunimos como todas las semanas para hablar del deporte peruano En esta oportunidad vendrá un deportista olímpico Hernán Viera, que nos va a contar su excelente participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Mi nombre es Hernán Moisés Viera Espinosa, tengo 23 años de edad y soy deportista de levantamiento de peces A mí me descubren afuera del colegio, del colegio José Blardo Quiñones en Castilla en Los Almendros Desde muy pequeña tuve que trabajar y el entrenador segundo, Ricardo González Calderón En la primera avenida de Castilla me encontró jalando un triciclo de agua Lo cual le causó mucha curiosidad y me siguió hasta mi casa Habló con mi mamá para que me diera permiso para que pudiera entrar a este deporte de levantamiento de pesas Y la verdad que fue entonces cuando yo entré a este deporte En el 2010 en el card de Chiclayo se hizo el campeonato panamericano, sudamericano y continental sub-17 El cual por primera vez yo quedo campeón panamericano, sudamericano y continental Y a raíz de eso se me van abriendo un poco más las puertas Y la verdad que me ofrecieron una beca para irme a entrenar a Cuba En Cuba estuve cerca de 4 años Con 20 años obtuve mis primeras medallas de bronce en el campeonato de los Juegos Bolivarianos que se hicieron en Perú Ya en el 2015 yo decidí pasar un control oficial en el campeonato nacional de menores Yo fui como invitado para pasar un pequeño control Y entonces fue donde yo hago historia Me he convertido en el primer peruano en levantar 155 kilos de arranque y 200 kilos de envión Para un mejor total de 355 kilos Estar en unos Juegos Olímpicos lo significa todo Llegar a los entrenamientos, a los mejores del mundo Y el simple hecho, desde que llegué a Brasil yo andaba con unas energías enormes Siempre estaba con un ánimo muy muy grande Y la verdad que fue una destacada actuación Hice mis seis levantamientos Todos fueron válidos Quedé entre los 13 mejores del mundo Y muy aparte de eso que mi participación fue muy resaltada Por parte de la revista del New York Times en Estados Unidos Y la verdad que mis objetivos no descansan Ahora tengo un campeonato mundial que va a ser el 2018 en Lima Los Juegos Panamericanos que aspiro que con mucha fuerza yo debo ganar estos Juegos Panamericanos Y llegar por segunda vez a los Juegos Olímpicos de Tokio Que es la meta Regresé a mi ciudad natal A la que hace ocho años cuando yo salí Y de ahí yo le prometí a mi mamá que yo iba a regresar siendo grande Llegar como todo un triunfador Después de haber estado en los Juegos Olímpicos De haberte dado lo mejor de mí Entonces mi ciudad natal me acoge Y me bautiza como hijo ilustre de Castilla Me declararon como hijo ilustre de la ciudad de Piura Bien señores continuamos con ustedes Estamos con Hernán Piera Él nos representó en los Juegos Olímpicos Rio 2016 Con una destacada participación Porque pudo mejorar su marca Porque batió el récord nacional Porque se superó a sí mismo ¿Cómo te va Hernán? Bienvenido a Tepo Deportes Nueva Generación ¿Cómo estás? Estoy muy bien Adiós muchas gracias por la invitación Muy cómodo estar aquí Qué bueno, de verdad Qué gusto tenerte Qué gusto poder hablar contigo De lo que pudiste vivir en Rio La experiencia más linda de tu vida, imagino No, sí La verdad que era algo sensacional Estar con los mejores del mundo en ese tablero A ver, cuéntanos un poquito Escuchábamos el video Que a ti te descubrieron saliendo del colegio Expláyate un poquito más Haz un poquito más larga la historia Que me ha llamado bastante la atención No, pasa de que nosotros llegamos a vivir a Piura Pero mi mamá compró una casa Un asentamiento humano que se llama Los Jardines Pero por ahí no había agua Era todo tierra Y entonces mis hermanos estaban siendo criados por mis tíos Y yo era el único chico que no había abandonado a mi mamá Y entonces a mi mamá todavía no podía asumir el simple hecho De que mi papá no se haya viajado Y de que no tuviera lo económico para estar tranquilo Y entonces yo veía mucha gente que vendía agua en triciclos Y en el colegio mi amigo tenía a su papá Y se podía alquilar un triciclo Y entonces yo por las mañanas Yo vendía agua O sea, todos los dos días por la mañana Trataba de hacer algo Sacaba algo Mi mamá cocinaba Comía Y me iba a estudiar Y entonces en uno de esos días En toda la esquina del colegio En toda la avenida central Estaba el profesor Ricardo Gonzaga Calderón Y entonces yo era franco Y o sea, cargaba 18 latas de agua en un triciclo Y lo jalaba como si nada Y así me pasaba todos los días De lunes a domingos Y entonces a él le causa curiosidad Y me sigue hasta mi casa Y yo hablo con mi mamá Y le empiezo a preguntar Qué edad tenía yo Y entonces por ese momento Yo tenía 12, 13 años Y entonces le dice a mi mamá Si es que yo podía entrar al deporte Hacer levantamiento de pesas Y mi mamá le explica un poco el tema Y como que no queda tan convencida Entonces yo normal Siguiendo al colegio Y un día el profesor llega al colegio Y entonces él se presenta Yo soy segundo Ricardo Gonzaga Calderón Trabajo para el Instituto Operando del Deporte Y estoy buscando semillas para el deporte Y entonces O sea Fue un discurso realmente que me convenció Y lo que más me llamó la atención Fue que dijo que Él había tenido grandes deportistas Que habían viajado por Sudamérica Por Europa Y entonces Y yo dije Yo me aluciné a viajar De verdad que linda historia Quiero que me sigas contando Tu historia Tus inicios Porque de verdad es emocionante Y muy Pero muy motivadora Vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar Con la historia De nuestro deportista olímpico Que de verdad Es un ejemplo de superación Hernán Viera Ya venimos Señores continuamos con ustedes Estamos aquí en TV Perú Deportes Nueva Generación Y Hernán Viera Nuestro pesista Deportista olímpico Nos está contando su historia Que de verdad Yo me he quedado bastante sorprendido Pero gratamente sorprendido Hernán Porque es una lucha constante De superación De amor Con tu madre De responsabilidad de tu parte De convicción Del profesor Que te adoptó Por decirlo de esa manera Y tú a ninguno Lo defraudaste Por lo contrario Seguiste luchando siempre Estar en el levantamiento de pesas Era el único lugar Donde podía ser yo Claro Porque ya después El resto Como yo había un barrio En los barrios jóvenes Siempre había la delincuencia Y todo eso Y en mi colegio Siempre afuera del colegio Siempre había hambrón Casi todo Y entonces Cuando el entrenador se va Yo me empecé a juntar Con esas personas Y entonces En un momento u otro Me porté mal en la escuela Te soy honesto Y entonces Mi hermano Ya se había desligado Un poco de mi familia En el año 2008 Y él ya estaba trabajando En Paita Él era jefe de seguridad Y entonces me dijo Ya que no estabas haciendo nada Vente a cuidar botes acá Y te van a pagar 200 soles A la semana Y vas a poderte llevar Unos pescados Para que le des a mi mamá Y eso Y entonces Empecé a cuidar botes Las cosas empezaron a mejorar En mi casa Pero siempre extrañaba Las pesas Entonces No, un cubano ¿Por qué me entra a buscar? ¿Por qué me entra a buscar? No, me dice Es el Lo han contratado Es el nuevo director técnico De la selección Sub-17 Y entonces Quiere hablar contigo Porque tiene pensado Llevarte a la selección Tú estás dentro de la nómina Como tú eres menor de edad Y tienes proyección Entonces quieren hablar contigo Y él me dice Vente mañana Que yo voy a hablar con él Para que venga mañana Cierto Efectivamente regresé Me dijo Hernán ¿Sabes qué? Me hizo unas medidas Todo Me hizo algunas pruebas físicas Las pasé normal Y entonces El profesor Pedro Oscar Calderno Matos Me dijo ¿Sabes que Hernán? En enero del 2009 Habrá un campeonato Si tú entrenas Si tú ganas Ese campeonato Yo te llevo a la selección Allá tú vas a tener todo Vas a regresar a estudiar Ya me estaba hablando De tus antecedentes Así que Normal O sea Tú estás apto Para que vayas a la selección Entonces yo regresé A mi trabajo Hablé con mi jefe Y me dijo Jefe ¿Sabes qué? Se me presentó Esta oportunidad Y le digo Voy a dejar El trabajo Porque quiero o no Quiero el deporte Me gusta Entonces El siguiente año Llega el campeonato Panamericano Sudamericano Y Continental Sub-17 Clasificatorio La primera Olimpiada De la juventud Y entonces Este El profesor Me dice ¿Sabes qué Hernán? Tú tienes posibilidades De ganar este campeonato Me dice Tú tienes que entrenar duro Aferrarte a esto Y confiar en ti Y así fue O sea Empecé a entrenar duro Muy duro Muy duro Y yo llegaba Un tema De una confianza Que yo llegaba Al gimnasio Y con la Eso yo decía Profe Tamero Y la pesa Se levanta solita Claro Y lo que sí Un dato curioso Que en aquel entonces Todavía estaba El señor Goodman Ya Presidente Y entonces El entrenador Ese día Me dijo Hernán Hoy quiero que descanses No quiero que te asomes Por la competencia Para nada Quiero que te enfoques Que pienses bien Lo que vas a hacer mañana Y relájate Y estaban todos Los trabajadores Estaban con el señor Goodman Y entonces Entran Estaban viendo Las instalaciones del CAR Y yo estaba Acostado en mi cama Abren la puerta Y yo estaba Escuchando música Volteo Y entonces El señor Goodman Pregunta ¿Y él quién es? Y uno de los trabajadores Le dice No, la medalla de oro De mañana El Panamericano Y yo le digo Cállate Todavía ni compito Ya estás hablando Y entonces El siguiente día Empezó la competencia Y mi mayor rival Era un cubano O sea Mi propio entrenador cubano Me había preparado Para ganarle a un cubano Así es Y efectivamente El cubano levantó 119 Y 157 Y yo levanté 157 Le gané por un kilo Nada más O sea Los 119 Y 157 Por solo un kilo Y entonces Quedé campeón Panamericano Sudamericana Y continental Y entonces Recién empezaron A dar un apoyo Económico De 800 soles Y empecé A poder ayudar A mi mamá Qué lindo Ahora qué lindo Poder ayudar a tu mamá Con esa Medalla de oro Espectacular Te pido Hernán Vamos a conocer A la selección peruana Sub-11 Y sub-13 De tenis de mesa Que obtuvo 17 medallas En el último torneo Del 25 al 30 De octubre Fuimos sede Del campeonato Latinoamericano De la categoría Sub-11 Sub-13 Años Participaron En este evento Un total De 16 países Incluyendo Perú Y con un total De 230 deportistas Aproximadamente La delegación peruana Participó Con un total De 32 deportistas El resultado Fue muy bueno Se alcanzaron 17 medallas Nuestros chicos Supieron imponerse En muchas de las modalidades Y lograr así Poder alcanzar El primer lugar Por país El entrenamiento Los deportistas De Lima Es diario Como preselección Se entrena Toda la semana Aproximadamente Un promedio De dos horas Aproximadamente Por cada una De las categorías En mi colegio Siempre jugamos fútbol Y nos quitaron la cancha Por así decirlo Porque solo podían jugar Los de sexto Primero Y segundo De secundaria Y nosotros Que éramos quinto De primaria No podíamos jugar Y justo Pusieron unas mesas Para poder Recreativas Para practicar Así Y yo y un par De amigos Comenzamos a jugar Y toda la promoción Se unió Y ahí me gustó Y me fui a entrenar Al club Y ahí comencé Yo recuerdo Que con mi papá Cuando encontramos Así en mi club Mesas Nos poníamos a jugar Un éxito De este tipo En un evento De esta magnitud Es muy importante Para nosotros Con Vista a Lima 2019 Hay deportistas De estos Que hoy Son por edición Que pueden llegar A Lima Con 15 16 años Que es un edado Y acorde Para poder participar En eventos De este tipo Me gusta mucho Porque es un deporte Bien rápido Es un deporte Que necesita Bastante tensión Y cuando yo vi Jugar Era muy bonito Y yo dije Yo quiero jugar Como ellos Siempre tienes Que ser rápido Y tomar las decisiones Rápidas Para contestar Bien la bola Y cómoda Yo quiero llegar A unos Juegos Juegos Olímpicos O quizá A un mundial Sería muy bonito El futuro Del tenis de mesa Peruano Va por un buen camino Lo vemos Bastante consolidado Sobre todo Con estos muchachos Que en estas edades Tempranas Han venido ya Cosechando éxito Repito En eventos De gran magnitud Y eso es importante Para poder apostar Por el logro futuro ¿Tú juegas tenis de mesa ¿O no? No ¿Nada? ¿Ni recreativo De repente? Un poco de box Bueno Te preguntaba Porque Ver estos chicos Estos niños Entrenando sub 11 Sub 13 Que el deporte Les cambió la vida Y de repente Es tu caso Lo tuyo fue algo fortuito Pero el deporte Te cambió la vida Sí El deporte Me cambió la vida Radicalmente Por tema de que Me ha ayudado Formar el carácter A ver la vida Desde otro punto De que Todo es sacrificio O sea La madre te llega del cielo Y de que el trabajo duro Siempre ves en talento Totalmente de acuerdo Vamos a hacer una pausa Hernán Y vamos a venir ya Con la parte final Del programa Pero quiero que me sigas Contando tu historia Porque La verdad que estoy Emocionado Saber que Que el deporte Peruano O mejor dicho Que el deporte Pudo rescatar Un deportista Peruano Y una gran persona De verdad Vamos a la pausa Señores Continuamos con ustedes Estamos hoy Conversando con Hernán Viera Él es Pesista Él obtuvo El récord nacional En la categoría 105 kilos Lo hizo en el Rio de Janeiro En los últimos Juegos Olímpicos En una participación Bastante destacada Hernán Que Digamos Pudiste Superar tu marca Y superar el récord nacional Si La verdad que En ese momento Que te digo Estaba muy muy feliz Por tema de que Logre Que todo el trabajo Que había hecho Hasta el final Había tenido sus Sus frutos Y lo que más me gustaba Esto era de que Podía ayudar a mi familia Porque Esa era la principal Mi principal meta Desde que llegué Y sobre todo Que Empecé a hacer historia Poco a poco Cuando consigues la clasificación A los Juegos Olímpicos El sueño De todo deportista Y le dices a tu mamá Le dices a tu mamita Me voy a Rio ¿Cuál fue la reacción? A mi mamá Empezó a gritar La puse en altavoz Y me empezó Empezó a gritar mucho Se lo empezó A comentar A los vecinos Y los vecinos Me empezaron a llamar Uno por uno Día tras día A felicitarme Por el trabajo Que había hecho Y ahora mi mamá Cada vez que sale Por la casa Le dice Vecina ¿Cuándo va a venir El campeón? Y todo Y la verdad que Eso me llena De mucho orgullo Porque a mi mamá Eso la hace feliz Y es lo que A mi mamá Me gusta Que ella esté tranquila Y feliz Vamos a hacer una pausa La historia Vamos a conocer ahora La historia De los deportistas Nicolás Pacheco Y el Estatuto de Sousa Que revalidaron Su nivel internacional En la última competencia Soy Nicolás Pacheco Practico El deporte Del tiro al plato En la modalidad En la modalidad De skid Alessandro de Sousa Ferreira En fosa olímpica Bueno, en mi modalidad Que es el skid No fue muy bien Sacamos dos medallas Plata por equipos Y en la general Halle logró El segundo puesto Quedó segundo en la final El año pasado Logré el bronce En este mismo campeonato Este año Un poquito mejor Con la plata En el tiro No siempre se gana Con el puntaje más alto Nos metimos en la final Dentro de los tres primeros Y en la final Que arranca de cero Disparé 12 platos De 15 Y quedé segundo Tenemos jóvenes Obviamente tienen mucho talento En este caso Está Nicolás Pacheco Como uno de ellos Los mil y señores Están preparados ya Para competir Y dar una medalla Para el Perú En Damos Tenemos una Daniela Porque es una excelente Tiradora Y esperamos Que como también Este lista Para los panamericanos Nosotros entrenamos Cuatro veces por semana Y competimos Tres veces al mes Y me estoy preparando fuerte He estado entrenando Entre cuatro y cinco veces Por semana Hemos tenido Este Varios controles selectivos Ahora se viene El campeonato nacional Este Ahora fin de mes Y Y el próximo año Bueno Comenzamos con Con el ciclo mundial ¿No? Este Con Acapulco En el mes de marzo La copa del mundo El próximo año Este Se vienen Copas del mundo Y el mundial en Rusia Que de hecho son importantes Y lo vamos a usar Más que todo Como preparación Porque el próximo año Todavía no se juegan Las cuotas olímpicas Pero de todas maneras Vamos a tratar De ir a ganar ¿No? O sea Como siempre La clasificación a Tokio Que yo creo que viene La mano con Panamericano de 2019 Totalmente posible Este En Perú Creo que tenemos Muy buenos tiradores Y eso Y el hecho De que sea nuestra cancha Nos va a ayudar muchísimo Yo espero Que tengamos Cuatro medallas En estos Panamericanos Vamos a empezar El trabajo Desde ahora Tenemos un buen material Y hay un Apoyo decidido Del IPD Y del gobierno Con respecto A los deportistas O sea que yo estoy seguro Que entre tres y cuatro Medallas Espero que podamos lograr Ahora vamos a conocer La agenda deportiva Para esta semana Agenda deportiva Bowling Encuentro Panamericano Ciudad de Lima Del 7 al 11 de diciembre En el centro de alto rendimiento De la Videna de San Luis Desde las 8 de la mañana Tenis Cuarto torneo Grado 2 Categoría 14 y 18 años Del 8 al 11 de diciembre En el Country Club de Trujillo Desde las 9 de la mañana Deportes secuestres Campeonato Nacional de Salto Del 8 al 11 de diciembre En el Club Hípico Peruano De Villa El Salvador Desde las 9 de la mañana Tenis de Mesa Selectivo 2017 Todas las categorías Del 8 al 11 de diciembre En el Coliseo del Colegio Juan XXIII de San Miguel Desde las 9 de la mañana Gimnasia Gimnasia Campeonato Nacional de Menores y Juvenil Sábado 10 de diciembre En el Gimnasio del Centro de Alto Rendimiento De la Videna de San Luis Desde las 4 de la tarde Vela Clausura San 2016 10 y 11 de diciembre En Chorrillos Desde las 12 del mediodía Ciclismo Octava Válida Nacional de Ciclismo Extremo BMX Domingo 11 de diciembre En San Juan del Urigancho Desde las 8 de la mañana Ahora cuéntame Hernán El tatuaje que tienes Con los anillos olímpicos ¿Tú lo hiciste antes de la competencia? Ah, sí Me lo hice Tres semanas antes de viajar Tres semanas antes de viajar ¿Qué es lo que simboliza para ti? La verdad es que Como eran mis primeros Juegos Olímpicos Y estaba leyendo un poco más Sobre la historia de los Juegos Olímpicos Y entonces Decidí hacérmelo Hacértelo para que quede grabado Para siempre tu participación Claro ¿Es el sueño de tu vida? ¿O fue el sueño de tu vida? Lo que pasa es que ¿Qué te digo? Cuando me inicié En el levantamiento de pesas Y tú sabes que Bueno, yo he sido de barrio Y me he venido a dar cuenta Del internet muy tarde Soy honesto Y entonces yo miraba A los que estaban aquí En la selección nacional primero Y entonces Yo veía que levantaban 170 kilos Y yo decía ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y entonces El entrenador Mi primer entrenador Que me descubrió Me dijo ¡Ah! ¡No los mires a ellos! Me llevó a internet Y me dice ¡Ah! ¡Esto tienes que mirar! Y o sea Miraba A Pirus Dimas Que fue tres veces campeón olímpico Que levantaba más de 200 kilos Y entonces O sea Todo Por decirlo así Todo el respeto que tenía Hacia los nacionales Se fue a él Te inspirabas después En los internacionales Exacto Qué lindo De verdad que qué lindo Hernán Te agradecemos muchísimo De verdad Toda la suerte del mundo Con los éxitos Y a prepararnos con todo Para los Panamericanos Que son nuestra casa No, sí De todas maneras Perfecto Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos Ha sido un gusto Gracias estar Hoy con Hernán Viera Peixista Nacional Con una linda Linda historia De verdad Nos vamos Gracias Nos encontramos La próxima semana La próxima semana La próxima semana Adiós juventud, vida pasajera